Este miércoles veintiséis de octubre a partir de las seis de la tarde, vuelve el fútbol nocturno al estadio Lito Pérez, clásico de puertos, Punta Arenas recibe a Limón, cuatro mil colones entrada general, no te lo puedes perder, clásico de puertos en la olla. Este miércoles veintiséis de octubre desde las seis de la tarde, te esperamos.